¿Te imaginas qué sería de nosotros si no tuviéramos huesos y músculos? Pues seríamos seres sin voluntad, no nos podríamos mover y estaríamos tirados en el suelo. ¿Qué tal? Me presento contigo. Soy la maestra, soy la reina Jaime González, de Relación Académica Durango, 738 Norte, Ciudad Abregón, Sonora, México. Si es la primera vez que pasas por aquí, yo te invito a que pases y te suscribas al canal para seguir siendo parte de esta gran familia en crecimiento. Pues sí, hoy hablaremos sobre estos dos sistemas, el sistema óseo y el sistema muscular que están muy conectados entre sí. Para empezar, el sistema óseo es una estructura que nos da soporte a nuestro cuerpo y que nos cubre todo, pero además, además de eso, dentro de la médula espinal es donde se fabrica la sangre. El sistema esquelético óseo está compuesto por 206 huesos. De los 206, 41 pertenece a la cara, 26 al cráneo, 26 a los pies y 27 a las manos. Este esqueleto, en su totalidad, pesa cerca de 17 kilos. Se sabe que el hueso más grande es el que tenemos en el muslo o en la pierna, que es el fémur, y el más pequeño es el estivo del oído. La longitud del fémur dependerá de la medida de la persona, pero para que tengas una idea, por ejemplo, una persona que mide un metro ochenta y cinco, su fémur medirá aproximadamente medio metro. Más de 200 millones de personas sufren problemas de osteoporosis o se les detecta osteoporosis en el año, de las cuales 17 millones tienen problemas de ruptura de cadera debido a esta patología. El esqueleto humano contiene un kilo de calcio y los dientes también son parte de este sistema óseo. ¿Sabías tú, como dato curioso, que el 68% de las personas se va a dormir sin haberse lavado los dientes o no se lava los dientes después de comer o tiene la manía, por así decirlo, ¿no?, la mala costumbre de una vez que se lavó los dientes volver a comer y no se lava los dientes y entonces esos dientes se mantienen sucios. Es por esta razón que las personas adultas mayores de 60 años solamente entre el 10 y el 15% de ellas llegan a esta edad con toda su dentadura completa. Me refiero a los dientes permanentes, no a los dientes de leche. Eso ya sería otro caso para ver con el doctor, porque si hay personas que conservan sus dientes de leche, pero el problema allí más bien podría ser el espacio para el crecimiento de los nuevos dientes. Bueno, pues como los huesos no pueden estar aditemperie, hay una cobija que los cubre que se llaman músculos. Los músculos cubren todo el sistema óseo. ¿Y tú sabías que un milímetro cúbico de músculos contiene cerca de 200 fibras musculares y 700 capilares? Pues el sistema muscular tiene un peso también dentro de nuestro cuerpo. En el caso de las mujeres representa el 20% de su peso y en el caso de los hombres el 40% de su peso, es decir, el doble. El músculo más grande es el glúteo y el más pequeño, el más chico, es el estaperio que controla el estivo, que como decíamos hace rato, es el huesito más chiquito que tenemos que está dentro del oído. Los músculos más activos son los párpados, porque parpadeamos durante el día más de un millón de veces y muchas veces de forma involuntaria, sin darnos cuenta, estamos parpadeando. Al reír, por último, te comento sobre los músculos que al reír, nuestra cara mueve cerca de 18 músculos. Pues espero que este documental te haya gustado. Si es así, regalame un hermoso thumbs up. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Déjame tus comentarios y comparte con todas las personas que conozcas a través de tus redes sociales favoritas. Recuerda que lo que no se comparte se disfruta a medias. Muchas gracias por tu atención. Espero que todo esté muy bien para ti. Espero que también estar mejor para la próxima vez y no tener tantos problemas respiratorios. Y pues que te quedes aquí con el canal. Yo te doy como siempre un abrazo, una gran acogida y espero que nos veamos muy pronto. Hasta la próxima. Bye.